La firma textil sueca H&M y el colectivo de AA, Designers Against AIDS, celebraron el pasado 4 de junio en Madrid su fiesta de presentación de la campaña Moda contra el SIDA. El objetivo de la iniciativa es concienciar a la juventud de todo el planeta de la importancia de no bajar la guardia ante el avance de la enfermedad y de actuar para prevenir su contagio. Lo que queremos hacer es que la gente piense un poco a la hora de tener relaciones sexuales, que se protejan, pero también divertirles. La campaña ha contado con la colaboración de personalidades de la música como Cindy Lauper, Dita Bontis, Kate Perry o Tokio Hotel, que han diseñado los logos y mensajes de las camisetas, tops y vestidos que componen la colección. El 25% de los fondos conseguidos con la venta de estas prendas estará destinado a diferentes proyectos de prevención contra el SIDA. El año pasado se recaudaron un millón y medio de euros y en aproximadamente un mes el 90% de la colección estaba vendida, con lo cual fue todo un éxito. La segunda edición de esta campaña se inició con una fiesta de lanzamiento en París y ya ha recorrido ciudades como Nueva York, Londres y Tokio. En Madrid, el evento, gratuito para todo aquel que asistiera vistiendo una camiseta de la colección Fashion Against AIDS, contó con la participación del grupo musical Nancy Rubias y del DJ Gerard Estadella. Gracias por ver el video. ¡Ya es una misión!